¡Gracias! Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, sea usted bienvenido nuevamente a esta su casa, CULTEC. ¡Gracias! Licenciado Alejandro Lucina Rodríguez, Coordinador de la Función Parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados y propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional para rescatar al Gobierno del Estado de México, es un honor contar con su presencia. ¡Gracias! Compañeros integrantes de las fuerzas de izquierda en el Estado de México, sean todos ustedes bienvenidos. Es para nuestro municipio un gran honor contar nuevamente con la presencia de quien es el principal representante de la izquierda en México. En estos momentos tan cruciales para los objetivos que se ha propuesto el Movimiento de Regeneración Nacional. Sabemos que este es el último municipio que visitan después de una larga tira de casi dos meses en la que estuvieron en los dos 124 municipios que conforman nuestro Estado, por ello nos sentimos muy aportados de que precisamente con este acto se concluya esta tira. Con el debido respeto a los compañeros del Partido de Trabajo y Competencia quisiera aprovechar este espacio para hablar de mi partido, del PRD. Un partido juntado en 1979 por varias corrientes progresistas de izquierda que un año atrás todavía como fuente democrático nacional llevaron al triunfo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en aquella primera ocasión en que se ganó la presidencia de la República y que también nos fue grabada por el PRI y por Carlos Salinas de Hortari. El Sol Azteca es producto de un aglutinamiento de la izquierda revolucionaria y la histórica izquierda socialista que fue hace días de los años de la guerra asociada y la marginalidad de los partidos de la guerra socialista. El PRD pues es el producto de una lucha de muchos años que costó mucho trabajo construir y aún más que costó vidas de luchadores sociales que fueron víctimas del devoledor sistema PRI que no permitía el desmiento de ninguna corriente que representaba un cambio del pensamiento político. Con trabajo, con esfuerzo, pero sobre todo con unidad en los años de 1997, 2000 y 2006 opulimos entre victorias que nos van a ganar no solamente el representante país, gobernador de algunos estados, presidencias municipales, espacios en los congresos locales y en el Congreso Federal, sino que también la presidencia de la República que solamente nos fue robada por la oligarquía que construyó este país utilizando a la derecha que hoy está en el poder. Bueno, sabemos perfectamente que la vigencia del PRD en estos momentos se encuentra en manos de quienes han ocurrido en acciones cuestionables por pretender aliarse con la derecha. Eso ha llevado al partido a momentos de crisis que tiene desconcertados a todos los que creemos en este instituto político. Hoy, la lucha en el interior del partido se da entre los aliancistas y los no aliancistas. Y lo único que está provocando es frustración, desencanto, desmandada y pérdida de la esperanza. Por ello es necesario emprender una urgente estrategia de unidad interna. Licenciado López Obrador, yo no soy nadie para cuestionar sus decisiones, pero sí en mi muy convivio opinión. No podemos dejarles el partido a quienes pretenden aliarse con la derecha, ni por un tiempo, ni con un permiso. Usted es uno de los activos más importantes de este país, en el cual dirigió e hizo crecer lo que es el instituto político reanudar la esperanza y muchos mexicanos de tener un futuro mejor. De hecho, es el momento de ser cumplentes. No podemos dejar a perder, sino buscar a la orden interna y buscar a menos con los partidos, con resistencia y izquierda. El tal que el partido hace reducir a una simple franquicia al servicio del poder. Solo así obtendremos los espacios de representación popular que se necesitan para realmente hacer los cambios estructurales que necesita este país. Aquí en Juntepec nos mandaremos unidos en el PNH. Aquí hemos aplicado los principios de este partido y nos han dado resultados. Aquí los programas sociales, la austeridad en el gobierno, el apoyo a los más desfavorecidos, la generación de infraestructura, siguen siendo una gran carta. Y por ello, defenderemos nuestros ideales y veremos cómo capoteamos el temporal para seguir en el PNH. ¡Que viva el PNH! ¡Muchísimas gracias!